¿Cuántas peleas profesionales tienes de MMA? Tengo 10 más el 2 contra 1. Más el 2 contra 1. Esa es otra de las formas, de las grandes cosas que creo que has hecho, ese 2 contra 1, que implica mucho. Estas dos personas no tenían capacidades para derrotarte en un combate 1 contra 1. Uno es instructor de Krav Maga y también se dedica, trabaja en el ejército, entonces de alguna forma tiene también ciertas aptitudes o habilidades que te podría dar eso. Mucha gente diría, en mismas condiciones, bueno, pero es que esto es del ejército. Cuidado, esto es un factor, esto es una de las falsas ideas que tenemos al combate de ejército. Sí, parece que te da superpoderes. Y no, no, un cuerpo humano es un cuerpo humano, dos brazos y dos piernas, o lo sabes usar o no. Da igual en qué institución trabajes o lo que sea, tienes que entrenar, si no... 100%. Entonces, y luego te enfrentaste con otro chico que él nos hablaba que él llevaba toda su vida entrenando por su cuenta. Entonces la pelea era como un militar del Krav Maga y un chico street fighter de alguna forma contra una persona entrenada. Y era un 2 contra 1. Y una de las cosas que se pudo ver, que igual algunos te podrían hacer la crítica a ti en vez de ver el éxito de lo que estábamos intentando demostrar, es que una simple superioridad numérica altera completamente el devenir de la pelea. Total, total. Era una locura. Y claro, yo hacía pruebas en el gimnasio y era muy duro. Y dos chavales normales, dos chicos más o menos entrenados del gimnasio podían de sobra conmigo. Eso es así. Yo no hubiera podido ganar nunca esa pelea contra dos profesionales ni contra dos competidores amateurs. Me matarían. Entonces, intentamos buscar el equilibrio con otro tipo de persona. A mí me gustó hacer eso porque creo que rompí un mito y se quedó un poco en el subconsciente de mucha gente que no está en el mundo de las artes marciales, de no, no, es que el MMA solo te serviría en la calle si es un 1 contra 1 o algo así. Y es como, no, no. El MMA es pelear. Y, vale, contra una persona, normalmente, si sabes pelear, contra una persona que no sepa pelear es muy fácil. Contra dos, dependiendo quién sean esos dos, también podrías. Claro, ya se multiplica muchísimo el riesgo. Y si son tres, y si tienen cuchillos, o sea, llega un punto en el que no es posible. Yo no puedo contra cinco personas de un tamaño normal. No puedo contra cuatro. Es imposible. Pero no voy a poder ahora y no voy a poder nunca. Entrene lo que entrene, como si entreno en... Me da igual, no se puede. No puedes un ser humano contra cuatro personas sanas. No puedes pelear. Y entonces me gustó romper ese mito. Creo que ese mito o eso que hicimos de preparar todo el 2 contra 1 fue un poco... Preparar te refieres a querer luchar tú. Ahí no había nada preparado. Sí, me refiero a que tú buscaras las peleas y tal. Por supuesto que no había nada preparado. Creo que fue romper un poco ese mito. Y creo que lo que tuve yo de valor es el querer hacerlo. O sea, lo diferente a cualquier otro luchador de España es el querer hacerlo. Pienso que muchos, o la mayoría de mis compañeros de sparring, de gente con la que entreno, peleadores que conozco, etcétera, también habrían ganado ese 2 contra 1. O sea, no tengo nada especial. No soy muchísimo mejor que los demás. De hecho, hay mucha gente que es mejor que yo. Lo especial que tuve yo es el atreverme a hacerlo. Atreverte a hacer algo diferente. Porque sí, porque ese miedo a lo desconocido y ese miedo al ridículo está en todos. Están en todos los seres humanos en general y en los peleadores también. Entonces, creo que lo que tuve de especial y lo que gustó tanto, y luego gané el beneficio de entretener a la gente y de haberle caído bien a la gente a través de eso, es, hablando mal, el tener huevos de hacerlo. Que eso es lo complicado. Ya te digo, creo que muchos de mis compañeros de sparring habrían ganado también ese 2 contra 1. ¿Dudaste en algún momento de ti en ese DWT? Sí, claro, constantemente. Estoy haciendo... Estaba preparando algo totalmente novedoso que hasta cierto punto no sabía si se me había ido la pinza al coger ese tipo de pelea. Porque sí, porque no soy... Soy una persona bastante cabal para muchas cosas. Entonces, bueno, pues no me gusta hacerme ideas locas respecto a quién soy o cómo soy peleando o a cuántos puedo ganar. No, sé perfectamente el nivel que tengo porque peleo todos los días. Entonces, sé a quién puedo ganar y a quién no puedo ganar. ¿Te acuerdas que viniste a mi casa a decirme que no peleabas? Sí. Y yo pensaba que no ibas a pelear hasta que no me acuerdo qué pasó, que me dijiste, oye, que sí. Y lo he pensado que sí. Sí, tío, a ver, siempre hay una duda y siempre dentro de ti hay una... Sopesas el qué beneficios te va por... Sopesas los pros y contras de hacerlo. Entonces, claro, hay una parte de mí que no quería. Es como, joder, me voy a pasar ahora entrenando tanto tiempo la tensión interior del estrés, de hostia, tengo una pelea y encima es un dos contra uno que no sé ni qué coño va a salir. O sea, ya sabía, cuando estábamos decidiendo, cuando fui a tu casa ese día, ya sabía que me estaba metiendo en un lío interior tocho. Es decir, que iba a pasarme unas semanas pensando en eso con estrés, etc. Entonces hay una parte de mí que dice, mira, déjate, que tengo una vida ya bien, normal y tal. Pero hay otra parte de mí que dice, tío, César, no hay beneficio sin dolor, tronco. Tienes que pasar por esto, te jodes, tío. Pasa por esto. Esfuérzate, coge retos. No te quedes atrás con este tipo de cosas. Puedes hacer esto. Entonces, al final, gano esa parte. ¿Se puede superar por ti ese momento? Ser durante un día la persona de la que más se habló, te diría casi durante una semana. No creo que luego el impacto general que haya tenido al final haya salido siendo súper famoso y demás. Pero esa semana eras la persona de la que más se hablaba. Ya, tío, la verdad es que fue bastante desfasado en muchos sentidos. Ni siquiera cuando cogí la pelea pensé que podría llegar a eso. Porque sí, es verdad, me sentí totalmente, cuando ocurrió, me sentí como abrumado, tío. Me acuerdo además que nada más acabar la pelea, pues que saludé a Humber y a Mario, que estaban ahí los que vinieron conmigo de esquina. Y le dije a Mario, fula, que acabo de liar. Le dije esas palabras, ¿no? En referente a, hostia, creo que esto se va a ver mucho. Creo que esto es una buena liada. Pero es verdad que luego, los días después, no me esperaba tanto. O sea, en Instagram, la cantidad de mensajes por la calle, por tal. O sea, fue como, qué movida. No me esperaba en ningún momento que fuera a llegar a eso. Es muy difícil de superar ese momento, ¿sabes? Encima es que la historia fue preciosa. Quiero decir, el momento en el que rompen con cualquier estrategia que tú pudieses tener, la presión que te hacen, te llevan al suelo, te golpean. Y tú vas remontando, tú sentías los golpes. Igual no tenías tanto miedo porque lo que te estaban haciendo no era suficiente. Pero a nivel visual, las 100 personas que estaban ahí alrededor, 200, dando gritos, todos jaleándote. Porque partíamos de una historia de, hay alguien que se enfrenta contra dos. Queremos ver si te van a ganar a los dos. Y la forma épica en la que primero cae uno, luego se vuelve a reponer y te vuelven a presionar y cae el segundo, evidentemente, con la acción desafortunada de que es su compañero el que le golpea. Pero eso, a pesar de que para mí se le pone una pequeña mancha, durante la primera semana eso era una duda de si había pasado así. Tú mismo yo creo que no sabías. No, yo en ese momento pensé que se había... Es que no lo vi, no lo vi físicamente. Pensé que él mismo se había mareado con el golpe anterior que le había dado y tal. Y que había caído ahí de cansancio. Y luego esa remontada final, como el público ve los momentos de oportunidad en los que te quedas contra uno, que es lo que tienes que aprovechar. Fueron dos minutos muy intensos. Muy intensos, tío. Es que mira, hay algunos comentarios que me llegaron a Instagram que yo flipaba, tío. O sea, gente desconocida para mí, diciéndome, ha sido el momento más emocionante de mi vida. O sea, de personas diciéndome eso. Ha sido el mejor contenido, el mejor video audiovisual que he visto en mi vida. Ha sido la mejor pelea que he visto en toda mi vida. O sea, que una persona piense que mi pelea es mejor que John Jones contra Gustafsson, tío. Es una puta movida, ¿sabes? Es como me he saltado, de cierta manera, además lo siento así, me he saltado todo el camino de una carrera normal de MMA, de peleador, de emocionar a la gente y de conseguir fama. Me lo he saltado cogiéndome un atajo. Un atajo muy complicado, un atajo muy loco. Pero al final me he cogido un atajo y me he visto al nivel de peleadores que a lo mejor están en la UFC en el sentido de… Ese impacto. No de nivel, exacto. A nivel de impacto, no de nivel de pelea. Yo no tengo el nivel para estar en la UFC. Pero a nivel de impacto para la gente creo que sí he conseguido eso. A nosotros nos gusta mencionar en privado que probablemente Dana White haya visto eso. Probablemente Conor McGregor haya visto eso. Es muy probable. Probablemente Cristiano Ronaldo haya visto eso. No lo sé, pero puede ser. Claro que es un vídeo y una cosa muy épica. Al final si estás relacionado con el mundo de las peleas es muy probable que lo hayas visto, que alguien te haya puesto un cacho o lo que sea. ¿Te gustaría volver a participar en una edición de WT haciendo alguna cosa loca? Esa es la cosa. Sí, necesito… Volvería a pelear, pero tiene que ser una cosa loca. Creo que no volvería a coger una pelea uno contra uno normal porque es que viendo lo que me supone coger una pelea loca y lo que me mola a mí, para mí no tiene sentido una pelea profesional normal. No la quiero. Al revés, quiero un reto raro, tío. Que la gente dude y ya está. Y que produzca un espectáculo que no se haya visto antes. Eso es lo que quiero. Eso es lo que me motiva. Estás así sonriendo como diciendo, ya sé yo qué va a ocurrir por aquí, ¿no? Bueno, habrá novedades. Cuando Jordi igual quiera, habrá novedades de estos temas. Hablaremos, hablaremos.